La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas recibió la visita de la Comisión de Pares Académicos Externos, CIES, México, cuyo objetivo es evaluar las condiciones para lograr su acreditación internacional, el reconocimiento a la excelencia, calidad y la mejora continua de su propuesta académica, evaluación que se extenderá hasta el día martes 4 de julio y consta de varias etapas. La Universidad Nacional de Latinoamérica está dando pasos seguros por la mejora de la calidad de la formación profesional, por impulsar el desarrollo de la investigación científica para que la universidad no solo fomente educación, cultura, sino sea una alternativa para el desarrollo de los pueblos del Perú y del mundo. Este día y mañana va a ser un día que va a pasar a la historia, porque la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el programa académico de derecho, va a pasar una evaluación externa para lograr la acreditación internacional. Por todo ello, felicitaciones y muchos éxitos. La ceremonia de recepción de los evaluadores contó con la participación de las principales autoridades universitarias. Dr. Paulino Machaca Ari, rector. Dr. Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación. El Dr. Manuel Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Dr. Wenceslau Kispeyapo, jefe de la Oficina de Gestión de Calidad, así como estudiantes y docentes universitarios. Realmente es un honor representar a la Comisión de Pares Académicos de los Comités Interinstitucionales para la Educación Superior y decirles que este es un compromiso de la institución, específicamente a los estudiantes, para que ustedes tengan un mejor programa, para los docentes, para que se sientan más orgullosos de pertenecer al cláusco académico y las autoridades por representar realmente el programa de calidad. Por su lado, la comisión que estará a cargo del análisis exhaustivo y evaluación está encabezada por la Dr. María Estela Morales Tames, para evaluador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el Dr. Roberto Aude Díaz, para coordinador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Dr. Williams Alejandro Apto Arias, para evaluador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes en los próximos días determinarán la ansiada acreditación internacional.